Una percha sorprendente Curvilínea y elocuente Soy una mina normal, delicata Mírame la pata Que todo gorda contiene dulce Contiene patis, no tengo teta Hago un desayuno con golosina de tucco Que sabe a culo natural Hago un delivery de comunal Que está llena los vientos study Cuando me cae suerte Que me suelo de frente Dame la carta china Bueno, tiene que avisar nosotros primero Oh, ¿acaso eres adivino? Me encantan los penes, ¿cómo lo supiste? Pensar en nuestro hermoso amor Sandía Primero que nada vamos a conseguir unas chamacas Busco hija Yo Métanse Nunca he querido ser mamá así que esto no acabará bien Ahora las amenazo con un arma para que coman Listo, este será el platillo Ya quedó Ahora a dormir Ha llegado su hora Lo siento pero nunca me gustaron los niños y tengo que hacerlo Ahora a deshacerme de ella Fuchi pa'l piso Problema resuelto Que tenemos DJ rápidamente Quiero sentir todo cuando sigues tú Moviendo la cadera Para el platillo de hoy Chef No hijo, tengo experiencia A la verga Nos salió masoquista el chef Ah, casi olvido los tomates ¿Son tomates la ñonga? No, otros ¿Tomates mi largo? No me acuerdo No me acuerdo, me acuerdo le digo Yo entendí Salte Ni que fuera el chapulín No, el burma así te sales hijo Ok, ok Ahora la pasta pene Jodiga chef Dime hijo En su casa come mucho pene Uh, hijos si supieras A mi mamá le encanta Mi hermana se lo devora Y mi papá Acomo estoy güey Quiero salir del grupo de WhatsApp De las mamás y papás del bachi Me tienen la bola por el piso Pone una boluda Hola, soy la mamá de Bauti Les aviso que Bauti No podrá ir a su primer día de clase Porque está enfermo mucho Ahí empiezan Los boludos Que se mejoren 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 Treinta y cinco pelotudo Que se mejoren Que se mejoren Salta otra boluda Hola, soy la mamá de Steffi Steffi tampoco podrá ir Porque está con diarrea Uh, de vuelta Que se mejoren Que se mejoren Emoticones, emoticones, emoticones Emoticones Caritas Fuercitas, bracitos Hijos de puta Eh, son los hijos de puta Después salta un pelotudo Y dice Oremos por los niños de Siria Dios mí Salta la misma boluda Que dice que Bauti No va a poder ir el primer día Y pregunta ¿Quién es Siria? Si, recuerda amigos La pintura de la primera escena La hizo Leonardo DiCaprio No se les olvide que viene el examen Ay, mija ¿Te ayudo aquí, mija? Sí, aquí te ayudo, mija Aquí te ayudo, mija Muy bien, mija Aquí te ayudo Aquí te ayudo Muy bien, mija No, mi vida No, mija ¿Cómo que el color blanco y el color negro Va a dar color azulado? Esta es muy buena idea Y aquí es la otra La otra respuesta La otra respuesta ¡Ahhh! ¡Juanela! ¿Juanela? ¿A quién no, Juanela? En otro lado, aquí no ¿A quién le decís perra? Es que ¿a quién le estoy diciendo perra? Pues ¿a quién será la única perra que tengo aquí enfrente? Espérame. Un paso más y se la descargó toda en la cabeza. Baja eso, Daniela. Antes que no me provoque. Baja eso ya. Mátame, te conviene. Vamos. Esto queda aplazado. Daniela. Qué dolor. Pablo. Sí, señor. ¿Ya hiciste el prototipo que te pedí para que se me quitara el primero los pies? ¿Las calcitas? Sí, aquí están. Ah, perfecto. A ver, dámelas, dámelas, dámelas. ¿Necesita algo más? ¿Puedes hacerme un té? ¿De qué hay? Nos queda de... macha. ¿Macha? Pues bueno, un té de macha. No, no, eso ni siquiera existe. Pablo, pues ahora lo inventas, ya me lo antojaste. De acuerdo. ¿Te sientes bien? Pues ahora que lo pregunto, me siento un poco agotado físicamente. Ay, bueno, Pablito, pues me traes mi té y luego te puedes ir a dormir. ¿Qué? Ajá, o sea, tráeme mi té y luego te vas a dormir. ¿Dormir? Sí, dormir, lo que inventamos al principio de los tiempos para recobrar energía. Yo no me acuerdo de eso. Sí, Pablito, lo que se hace por las noches es que todos tenemos que hacer para poder sobrevivir. ¡Jamás me dijo eso! Yo no te lo voy a... Ay, ya me acordé, es que si no estabas ese día. Híjole, si no te dije. Pues mira, nada más... Y te quedas dormido. O sea que llevo siglos sin dormir. Ya supéralo. Ay, ya déjame estar molestando a mí. Roberto me está molestando. Roberto, ¿otra vez tú? ¿Cuándo va a ser el día que no estés molestando a tus compañeros? Estoy jugando, mis, ¿y qué? A la escuela se viene a estudiar, no a jugar. Siempre es lo mismo contigo, Roberto. Ya no sé qué hacer. Te castigo, te mando a la dirección, te mando reportes. Y ni así entiendes que debes de portarte bien. Sí, te dimos una última oportunidad y no entiendes. Así que te vamos a dar de baja del colegio definitivamente para no verte más. Si ya no me quiere ver, ya no me va a ver nunca más. Yo no aguanto, ya no aguanto. Roberto, ven para acá. Roberto, Roberto. ¡Roberto! ¡No, no, no lo hagas, no! ¡No lo hagas! ¡No, no! Wey, somos Coppel, no pinche protesta, no mab. ¡A mí me vale verga! Raza, hoy vamos a ir a las casas a cobrarle a la gente sus pinches deudas. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Ya andamos todas bien perras las de Coppel. ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡El chango y otros! Vámonos con una pinche rolita bien masiva. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. ¡Lindo! ¡Pinche dueña, sé que está ahí adentro! ¡Ábrame, culera! ¿Qué pasó? La venimos a embargar, no pagó la licuadora, señora. Pero si estoy chava. ¡Cállese el hocico! Pito, pendeja. ¡Sáquenle todo a la señora! ¡Sáquenle todo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Y ya se llegué! ¡Ibai, se la lavan! ¡Hola, pinches pendejos! ¡Soy Shakira de nuevo! ¡Lleva, llévame en tu bicicleta! ¡Oyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya basta! ¡Vamos a ver si me toca ser asesino! ¡Yupi, siri, 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 siri! ¡Hay que actuar como si no lo fuera, gil, siri! ¿What? ¿Qué pajo? ¿Cómo está, pique? Silencio incómodo. ¡Qué pendejos, XD! ¡Uy, zonas, el morado está mal parqueado! ¡No lo puedo creer, lo mate! ¡Aa, a, a, a! ¡Nos enteraron! ¡XD! ¡Oh, my God! ¡Me vieron, a, 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 a! ¡Aa, a, 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 a! ¿Qué onda con el perro va a morir, jaja? ¡Pum! ¡Diablos! ¡Jum, Vicky! ¿Qué pasó? Eres sospechosa. Yo también vi un cuerpo. Me quita una teta si no es Vicky. ¡Puncho tu madre! ¡Gane! Siento que como que tus paredes están un poco frágiles. Nada más no te vayas a recargar. Ay, bueno, es tu casa, amiga. Lo bueno es que te diviertes. Ay, a mí sí me da algo de pena, pero como que ya sé hambre, ¿no? Y si te sacas los frijoles del refri para calentarlos tantitos. Sí, no, espérate, ¿qué pedo? Vas a encendiar toda la casa. Ya te dije que si no sabes calentar las tortillas en la estufa, uses el cumal. Ay, no manches. Uy, ¿no se supone que tienes un programa de cocina? ¿Qué pedo? ¡Qué decepción! Uy, ya, perdón. No te quería gritar. Te ayudo a recoger todas tus cosas. Tienes el tiradero aquí. Ah, ok. Uy, tiene superpoderes como Matilda. Uy, ¿qué pedo? ¿Y ahora qué vamos a hacer, güey? ¿Selena? Ay, pues ahí no le pones una lona de Coca-Cola, guarda.